¿Está para soñar con algo más para la siguiente gestión? Mire, yo le voy a ser sincero, yo ahora tengo que tomarme un tiempo, pensar, me reuniré con el presidente de la federación y analizar cosas. Hoy he recibido tres amenazas de distintas cosas, de distintos aspectos. Uno porque no se convoca a un jugador, otro porque entramos al camerino y me conseguí, fui el primero a entrar al camerino, el camerino está solo, consigo alrededor de entre nueve y diez personas dentro del camerino, invadiéndolo, y se suscitó un hecho que ya yo he vivido cosas de estas, me tocó en Venezuela vivirlo, enfrentarme a circunstancias políticas también y no sé si hoy en día estoy para exponer a mi familia con eso. Después ahora saliendo del partido hay una amenaza de mi vida personal, que como toda la vida afrontaré lo que tenga que afrontar y veré lo que tengo que hacer, pero qué difícil se pone Bolivia. Y uno sufre mucho para momentos como este, pero también ya a esta edad no tengo la misma locura que tenía a los treinta y pico, a los cuarenta. Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia y conversaré con los jugadores, conversaré con el presidente Costa, al cual le agradezco que ha sido solidario. Gracias por ver el video.